Muy pero que muy buenas noches o tardes o días, dependiendo del uso horario en el que nos esté viendo. Soy Eugenio Martínez, arroba Puskas en Twitter y los acompañaré durante los próximos 30 minutos en una nueva emisión de Naughty Tweets. Aparece la última versión, la última de Windows. Platini da el sí a su candidatura a la FIFA. El MH370 de Malaysia Airlines podría haber aparecido en Madagascar. Correa y Bachelet sufren por las críticas en las redes y el mismo día, pero hace 125 años en que culminó la agonía de Vincent Van Gogh, comienza otra edición de Naughty Tweets. Microsoft lanzó oficialmente el nuevo Windows 10. La compañía espera que el nuevo sistema operativo haga, que se olviden, los errores de la versión anterior y su fracaso en el mercado de los smartphones. En un intento por recuperar el mercado perdido, Microsoft ofreció por primera vez Windows 10 como una actualización gratuita, no se emocionen, para los usuarios de las versiones de Windows 7 y Windows 8. Una de las novedades, no obstante, más comentadas en la red es que el nuevo sistema operativo dará la opción de loguearse en la propia PC a partir del reconocimiento facial. La característica va a identificar iris o, en teoría, huellas digitales. Vamos a ver cómo reaccionaron en las redes sociales a el que se vende como la última versión de Windows en la medida en que Microsoft ahora promete que va a haber actualizaciones constantes, tipo parches, para su sistema operativo. Vamos a ver. Cristina López, Pilar López de Microsoft, dice que lleva cuatro meses trabajando con Windows 10. Destacaba de él que es seguro, personal y sobre todo flexible. ¿Por qué Microsoft? ¿Por qué? ¿Por qué? Se pregunta Frank Massus. ¿Por qué? Hace siete horas, treinta minutos, que estoy queriendo actualizar al Windows 10 y recién ahora va queriendo descargar. Seguramente el pan está en mi casa usando mi conexión a internet, que es particularmente lenta. Pueblo Media. Los usuarios de Windows 7, 8 y 8.1, y 8.1, perdón, podrán descargar de forma gratuita la versión 10 del sistema operativo. Día 29.1, el día del lanzamiento de Windows 10, Microsoft. Citando a Microsoft, esto lo dice César Cáceres. Veremos qué mejoras tendrá, ya que poco a poco ha mejorado notablemente. O poco a poco se ha estancado. Podrían decir otros. Carlos Colel. Microsoft la ha clavado. Disfrutando como un enano con Windows 10 en todos mis equipos de casa. ¿Qué significará disfrutando como un enano? Arturo Mori Díaz. Estrenando Windows 10 en Microsoft. Muy recomendable. El Perry dice, Microsoft me regaló la actualización a Windows 10 y pues, estoy muy feliz. Por supuesto, si te la regalar. Rudy José Osorio. Windows 10. Adiós Internet Explorer. Bienvenido Edge. Microsoft espera para 2018 que haya mil millones de equipos que funcionen con su sistema operativo. ¿Ustedes creen? Que se recuperen la carrera de los sistemas operativos. Producto. Escribe, Microsoft lanzó Windows 10. En los portales regionales incluidos en su web, no figura uno específico para Venezuela. Como en la mayoría de las cosas de tecnología, Venezuela está borrada del mapa. Annie Killer. De puta madre, me sale error 80240220 intentando actualizar a Windows 10. Seguid luciéndose. ¿Qué será el error 80240210? Solo llevo un rato usando Windows 10, pero por lo que se ve, han aprendido a hacer las cosas bien. Por lo menos regresaron al botón de inicio. Perfecto, ya tengo Windows 10. Está muy chido, la verdad. Bien por Microsoft. Eso lo dice Enrique Urquieta. Álvaro Pérez. Cortana, la nueva asistenta de Windows 10 te ayudará a no sentirte tan solo o tan sola. Gracias, Microsoft. Tenemos un Skype con uno de los principales especialistas en temas tecnológicos, por lo menos en Venezuela y en parte de la región. Fran Monroy. Fran, desde la Plaza de los Palos Grandes en Caracas. Buenas noches, gracias por atendernos. Un placer, Eugenio, estar contigo. Primera vez que estamos al aire juntos, a pesar de que tenemos ya casi 15 años de graduados, 16 años de graduados. Yo no me llamo con él. Primera vez que estamos juntos. Sí, bien interesante lo de Windows 10. Sin embargo, Microsoft quedó a deber en ciertos detalles. En principio pensábamos que Windows 10 iba a salir todo el ecosistema hoy y no salió todo el ecosistema hoy. Solo salió el sistema operativo de PCs, o es decir, de laptop y de PCs de escritorio, pero no el móvil que se preveía que también iba a estar listo, ni el de las tabletas. Entonces, eso es una de las primeras cosas que no nos gustó. Y a Cortana, el asistente de voz de Microsoft, le está saliendo a algunas personas y a otras no. Todavía no entendemos por qué. Sabemos que a los de México y Argentina le está llegando ya la actualización de Cortana, pero otros casos como en Colombia y en Venezuela, hemos reportado instalaciones que no han tenido este asistente de voz de Microsoft. ¿Alguna pregunta por allá, Eugenio? Sí, por supuesto. Fran, Microsoft se ha quedado en la carrera de los smartphones. El sistema operativo para smartphones ha sido bastante desilusionante en la mayoría de los casos. ¿Podemos suponer que el Windows 10 va a permitir que Microsoft recupere el terreno perdido ante los dispositivos Android y Apple? Mira, es difícil porque ser el tercero en Discordia siempre es lo más complicado. De alguna manera, Windows Phone parece ser como era el movimiento del socialismo en Venezuela en la llamada Cuarta República. Es decir, va a seguir manteniendo su histórico 6%, pero ni más ni menos. Sin embargo, no deja de llamar la atención que al blindar Microsoft toda la experiencia de usuario desde el PC hasta el móvil, pues nos permite ser un poco más productivo aquellos que usan principalmente Windows. En mi caso, yo uso principalmente Apple. Sin embargo, hoy estuve instalándolo y debo decir que para aquellas conexiones no tan rápidas como abundan en nuestra Latinoamérica, oye, se puede instalar relativamente rápido. En algunos PCs de baja gama se está actualizando entre una hora y media y dos, y en PCs de alta gama, pues menos de 20 minutos sirven para actualizar a Windows 10. Eso es importante. Estamos conversando con Frank Monroy, especialista en temas de informática, no solamente en Venezuela, sino en la región. Frank, Microsoft ha hecho mucho énfasis en que la versión de Windows 10 va a seguir lanzando versiones cada tiempo programado, sino que va a tener algunos parches o actualizaciones periódicas para esta versión. ¿Eso es bueno o malo para los usuarios del sistema operativo? Yo creo que lo que está haciendo es como Apple, porque Apple simplemente se estacionó también en el sistema 10, pero que ya llevan 15 años cambiándole el nombre. Está pronto a salir la versión 10.11 del sistema operativo de Apple llamado El Capitán, por una montaña que se llama así en el área de Los Ángeles, área de California básicamente. Y de alguna manera, yo no creo que se estacione Microsoft. Algo inventarán, algún cambio de estrategia inventarán, porque evidentemente a Windows 10 le queda mucha vida todavía. Y va a haber muchas más evoluciones, porque esto está prácticamente empezando, ¿no? Vale, Frank, no te quitamos más tiempo. Sabemos que estás en una actividad pública. Un abrazo y gracias por los minutos que nos dispensaste. Un placer estar con ustedes en VivoPlay. Espero que esta no sea la última vez. Un placer estar en NotiTweets. Y un placer por primera vez compartir al aire con alguien a quien quiero mucho como Eugenio Martínez. Hasta la próxima. Gracias, Frank. Un abrazo. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos al tema deportivo. Se confirmó el secreto. ¡Gracias!